Auspicia este programa Bienvenidos, aquí comienza taekwondo argentino Vamos a disfrutar 30 minutos del arte marcial más practicado en el país El taekwondo y TF En sus diferentes facetas, el tradicional y el deportivo Vamos ya con los avances del día de hoy Te recuerdo que a pie de pantalla figuran nuestras redes sociales Y mensajes vía Whatsapp para que puedas comunicarte con nosotros Comenzamos el programa del día de hoy con la primera nota ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos acá en el curso de instructor internacional Número 147 Que dicta la ITF a cargo del gran maestro Héctor Marano Con los miembros del comité técnico El maestro Ulan Kim Y el maestro Paul McPhil Y también hemos tenido la presencia estelar del presidente de la ITF El gran maestro Paul Weyler Nosotros, como todos los eventos Siempre asistimos con el objeto de capacitarnos Y poder transmitir a todos los instructores que dependen de FATI En las 21 provincias que abarca nuestra federación en la República Argentina El curso se desarrolló de una manera muy dinámica Siempre con objetivos nuevos FATI, como siempre, está presente en todos los eventos de capacitación Y bueno, hemos asistido con el gran maestro Alejandro Cuadro El maestro Roberto Leiva El maestro Pablo Campos El maestro Miguel Avellaneda El maestro Eladio Carrizo El maestro Batrano Quien Habla Y un grupo muy interesante de nuestra federación Que somos alrededor de 40 participantes Ya finalizando la tercera jornada Hemos iniciado el día con la presentación del programa de taekwondo adaptado A cargo del Sabonín Leor Osduek Un programa muy interesante Aprobado por la Comisión Directiva de la ITF Y creo que va a ser un tema muy importante Que va a lanzar a muchas personas Un material de ayuda para aquellos instructores Que trabajan con chicos o jóvenes con capacidades diferentes Como siempre, el balance de los IIC son muy positivos Nos vamos con muchos conocimientos Entablamos nuevas relaciones Afianzamos viejas amistades Y desde ya muchas gracias por estar presentes Y acompañarnos en todos los eventos ¡Gracias! 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 Hola, buenas tardes Soy Fausto Mercado Bueno, estamos acá en el IIC en Uruguay Muy contento Como siempre, disfrutando un montón de los maestros Y las enseñanzas La verdad que fue muy positivo Siempre se aprenden cosas nuevas Se refuerzan algunos conocimientos Y bueno, esta vez estuvo una presentación Del programa de Taekwondo Adaptado Que la verdad que nos sorprendió Al menos a mí me sorprendió muchísimo La verdad que con esto se cumple No sé, un ciclo No sé cómo llamarlo Tenemos el Taekwondo Kiss El Harmony Y el Taekwondo Ahora Adaptado La verdad que el Taekwondo donde estamos El Taekwondo ITF Se está nutriendo con muchos profesionales Y bueno, a la escuela Unión de Taekwondo Argentina Estuvo varios instructores Vinimos alumnos de Berazategui Instructores de Rosarios Algunos instructores de Posadas Y bueno, disfrutando Y compartiendo con un montón de colegas y amigos Así que ya creo que tenemos fecha para el 20-21 En Buenos Aires Y estamos ya esperando esa fecha ¡Gracias! 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 FEDAR Federación Argentina de Taekwondo ITF Una entidad con la visión de entregar las mejores herramientas a sus instructores Integrada por las instituciones más sólidas y numerosas del Taekwondo ITF ATRA Asociación Taekwondo República Argentina Dirigida por el maestro Marcelo Batrano Octavo Dan Nos especializamos en Taekwondo Kids infantiles y mayores Clases especiales para maestros e instructores Asesoramiento a escuelas y asociaciones en 21 provincias de la República Argentina Seminarios en todo el país ATRA Una de las asociaciones con mayores logros deportivos en la República Argentina y en el mundo Jornada de capacitación 2019 a cargo del Grand Master Héctor Marano Noveno Dan Sábado 14 de diciembre en las instalaciones del Complejo Emilio Lotuf En la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe Organiza Unión Taekwondo Argentina Círculo Educativo de Taekwondo Círculo Educativo de Taekwondo Director Maestro Víctor Gutiérrez Octavo Dan Subdirector Domingo Milcuchi Séptimo Dan Ofrecemos cursos y seminarios de combate, formas y defensa personal, jueces y árbitros Títulos nacionales e internacionales Círculo Educativo de Taekwondo El camino hacia el éxito Círculo de Taekwondo Éxito Círculo de Taekwondo Círculo de Taekwondo Instituto de Taekwondo Profesional GMG Escuela de Taekwondo ITF Reconocida por su capacidad de enseñar y formar instructores Con una alta calidad técnica tradicional y deportiva Director Martín Gadea Quinto Dan Filiales en Buenos Aires y Rosario Santa Fe Escuela de Taekwondo Yung Do Sede central Gimnasio Physical Center Centro de entrenamiento, musculación, taekwondo, fitness Entrenamiento funcional, sparring deportivo Entrenamiento específico tanto para competidores de elite como para público en general Más de 25 años en la zona avalan la calidad del servicio Y la enseñanza que solo Physical Center te ofrece Mateu 3588 San Martín Alianza Argentina de Taekwondo Taekwondo Internacional estilo ITF Desde hace 3 décadas solo hacemos Taekwondo en serio Somos artistas marciales y profesores de educación física Abocados a la enseñanza Presidente Walter Capurro, sexto Dan Master Alejandro Criseli, séptimo Dan Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable Cinco preceptos que la asociación de Taekwondo o NAT ITF Con el instructor Roberto Riveros, sexto Dan Ponen a diario en sus clases Teléfono 11-66-08-5730 Facebook Taekwondo o NAT ITF Segundo bloque del programa del día de hoy Si te perdiste algún programa y querés volver a verlo No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Taekwondo Argentino TV Y ahí podés encontrar todos los programas y elegir el que más te guste Seguimos con el programa así ¡Suscríbete al canal! 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 Última nota del día de hoy Si querés ser parte del programa, no te olvides de comunicarte al teléfono que figura a pie de pantalla vía WhatsApp. Seguimos con Más Tecundo Argentino. Hola, es un placer acá hablar con ustedes. Mi nombre soy el maestro Raúl Sánchez, presidente de la Federación Brasilera. Hola, estoy aquí para adelantarles algunas noticias nuevas. Como muchos saben, Brasil es candidato a la novena Copa del Mundo, de la Federación Internacional de Taekwondo. Estamos trabajando arduamente ya. Esta copa sería realizada en el mes de abril, en principio, del año 2022. Claro que para eso primero tenemos que pasar por el Congreso, ya que estamos disputando con otro país que es Irlanda. Y ver si tenemos la suerte de traer este gran evento y estas grandes personalidades del mundo de Taekwondo a Brasil. Desde ya, contamos con todo el apoyo de ustedes, con todo el cariño como siempre. Estamos recibiendo mucho apoyo y eso creo que es fundamental para que nos dé el poder de seguir teniendo este sueño que tanto nos importa. Desde ya, le agradezco a todos. Los mantendremos informados por varios medios de comunicación. Y les mandamos un fuerte abrazo y los esperamos en Brasil. Y llegamos al final del programa del día de hoy. Nos despedimos y queremos agradecer a todos los que nos estuvieron enviando mensajes durante el transcurso del programa. Nos vemos la próxima semana en este mismo horario con Más Taekwondo Argentino. Auspicio este programa. Más Taekwondo Argentino.